¡Vamos con César Francis, candidato a presidente por volver a San Lorenzo! ¿Expectativas, sensaciones y propuestas de este nuevo acto eleccionario del Club Atlético San Lorenzo de Almagro? En primer lugar, la alegría de ser protagonista de esta elección, de que la agrupación haga su debut electoral, de poder darle al socio una nueva chance a la hora de elegir su voto, donde dirigir su voto. En primer lugar, creemos que teníamos el desafío de explicarle por qué nos presentábamos y para qué. Y la idea era que entendíamos que San Lorenzo necesitaba una minoría seria, responsable, racional, coherente, equilibrada, capacitada también para poder cumplir con las funciones que son tan importantes como la de gobernar, la de fiscalizar, la de auditar, la de velar, la de controlar y también la de legitimar. Esto es no tener ningún pudor en decir qué está haciendo bien el gobierno y rubricar sus actos con el apoyo desde la independencia de criterio. Esto creo que quedó claro en la propuesta a lo largo de la campaña y hoy estamos disfrutando de una fiesta. Cada día que se vota es una fiesta electoral, una fiesta de la democracia, de la participación, del compromiso. Por eso estamos esperando que venga la mayor cantidad de cuervos y cuervas a emitir su voto. Y las sensaciones son de alegría, de orgullo, de honor, de poder ser candidato a presidente. Un orgullo y un honor que me va a acompañar el resto de mi vida. Y la expectativa es entrar en minoría en comisión directiva para poder cumplir con estos roles que te había planteado en el principio de la nota. Con mucha expectativa en cuanto al número de votantes. Creo que es importante para San Lorenzo que venga mucha gente a votar. Creo que la fortaleza institucional también viene dada del compromiso que tengan los socios. Así que esperamos un día de fiesta, de mucha gente votando, de mucha gente concurriendo. Creo que la familia de San Lorenzo ha demostrado históricamente que es una familia comprometida con el desarrollo institucional del club. Así que esperamos que venga mucha gente. Nos gustaría que sea una gran fiesta cívica, una gran fiesta de la familia de San Lorenzo. Bueno, la verdad la sensación es hermosa porque ver a toda la familia de San Lorenzista votando democráticamente, eligiendo lo que cada uno cree como modelo de club. Ver permanentemente compañeros de la primaria, de la secundaria, de la pileta de acá de cuando íbamos a la colonia. Son sensaciones hermosas. El día se da para una jornada de San Lorenzista espléndida, en orden. Está todo bien organizado, funciona todo como corresponde. Y bueno, lo más importante es que reine como motivo anterior y posterior a este acto eleccionario la vuelta como cuestión de Estado. Creo que eso es lo que va a hacer que San Lorenzo no tenga techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!